Ahí estaba un gato que se ha ruido ¡Mamá! Eso es porque está en celos Y por aquí estábamos Hay una... No me pasa a ver aquí atrás Pero como ustedes se tiran el mar Entonces vamos a ver por aquí Es medio un pulquecito Pero vamos a ver Bueno, aquí nos vamos a bajar Y acá tenemos que tener Que no a ustedes no se caigan Y zapateros Y no me voy un tanto Y aquí está medio de resbalos Yo te puse a resbalar aquí, ¿vieron? Uy Casi me caigo Ay, no, no me voy a caer Porque además que tengo estos campeones blancos Estos tenis blancos Y no creo que no creo que hay nada Porque solo hay ahí Y mira, aquí Algo